El duende verde deja caer a Gwen Stacy desde 30 metros de altura. No. ¿Cuánto tarda Gwen en llegar al suelo y con qué velocidad llega? Entonces aquí el toqueto es el sistema de referencia. Yo, bueno, vamos a poner, tenemos aquí el duende verde, su planeador espectacular. Spiderman tiene a Gwen. Tenemos aquí el suelo. Y yo voy a poner el sistema de referencia en el suelo. O sea, la altura, la voy a llamar I, aquí es cero. ¿Vale? Y todo lo que vaya para arriba va a ser positivo. Y todo lo que vaya para abajo va a ser negativo. Entonces, la aceleración de la gravedad, que es la que aquí influye, es negativa. ¿Vale? Además, Gwen tiene una velocidad de iniciar de cero metros por segundo. Y nada, y a ver qué pasa. Porque es 9,8 metros por segundo. ¿Ahí? ¿Ahí dónde? En la Tierra, la aceleración de la gravedad es 9,8. Claro. En la Tierra. En otro planeta ya será otra cosa. Pero en la Tierra es eso. Entonces, yo voy a escribir las dos formulitas. Que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y en este caso, el espacio, yo lo voy a llamar altura, le voy a poner I, es inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y voy a ver la fórmula lo que sé y lo que no sé. La velocidad final no la sé, la tengo que calcular. La velocidad inicial sé que es cero. La aceleración sé que es menos 9,8. El tiempo que tarda en caer, no lo sé. La altura inicial, la final, sí la sé, ¿no? Es cero, cuando cae al suelo. Y la inicial también la sé, son 30 metros. Así que con eso, yo lo sustituyo y veo lo que puedo sacar. Velocidad final, no la sé. Velocidad inicial, cero. Aceleración, menos 9,8 por t. Y luego, altura inicial, cero. Altura inicial, altura inicial, 30. Velocidad inicial, cero, más un medio de la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Entonces, de aquí, puedo sacar de aquí el tiempo. Y una vez que tengo el tiempo, lo sustituyo aquí, tengo la velocidad. Entonces, me queda cero igual a 30 menos 4,9 t cuadrado. Me queda que menos 30 es igual a menos 4,9 t cuadrado. T cuadrado es igual a 30 partido 4,9, que es 6,12. Y el tiempo es la raíz de 6,12, que es 2,47 segundos. Y la velocidad con la que llega es menos 9,8 por 2,47. Fíjate que la velocidad es negativa porque va para abajo. Bueno. Son 24,25 metros por segundo. Eso es en kilómetros hora. ¿Cuánto sería en kilómetros hora? Por un kilómetro partido mil metros por una hora. Un kilómetro partido mil metros y ahora. Metro partido segundo. Tres mil seiscientos segundos partido una hora. Son... Es solo para ver la hostia que se pega. Que chica. Es como darse con un cose a 67,3 kilómetros por hora de frente. ¿Vale? Y sin la protección del cose. Obviamente... Luego, claro, tarda 2,47 segundos cae. Pero en la película... La tira. Luego el otro la coge. Se pelean. Se vuelve a caer. Le suelta la telaraña. Luego se le cae la telaraña. Luego se vuelve a caer. Se la lanza otra vez. Un desastre. La película sería... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ya está! Está todo el rollo ahí. ¡Pum! 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 Un segundo y medio. No tiene más. Pero estas son normales. ¿Cómo que son normales? Son las de... Esto es caída libre, norma y corriente. Ya está.